Arriba y dependencia Música Amorcito, bebe grado, que te quiere, que te va a saber Es el salado, no morrino, que te va a ser mamá Amorcito, bebe grado, que te quiere, que te va a saber Es el salado, no morrino, que te va a ser mamá Te necesito más, gringo, que te va a ser mamá Te necesito más, porque te quiero de ti Es el salado, no morrino, que te va a ser mamá Te necesito más, porque te quiero de ti Es el salado, no morrino, que te va a ser mamá Salado para Willy, Nelly y la gente de Nueva Perú Monchi y Samor Cati Salado por el cielo para la familia Choque Para Llamarco, para Limpio, la señora Regina Choque Manuelito Polán, la Galería Mercado Central Comercial Stephanie, Comercial Joan Comercial Morganando Esterarar Un salado, un salado, que te crazily De spider Barcelona, que te pandemia Por sobre las calles, por sobre las calles Me digo en esa presa de encontrar el camino Aquella mujer me da la fe Tanto amé Dices que me se revolta Aquellas caricias no puedo olvidar Y de siempre he crecido y no quiero Con la fuerza de todo lo sé Todo lo sé Aquellas caricias no puedo olvidar Y de siempre he crecido y no quiero Con la fuerza de todo lo sé Todo lo sé ¡Sí! ¡Van arriba, van arriba, van arriba, van arriba! Pon, pon, ponte a bailar y po' Pon, ponte a gozar y po' Pon, ponte a bailar y po' Pon, ponte a gozar y hasta abajo, ya hasta abajo, ya hasta abajo Mueve tu potito, mueve tu potito, mueve tu potito, mueve tu potito Como el mío, como el mío, como el mío, como el mío Y Johnny Beans, para el Club de Fran, 100% Clavetonero 2020 Gringos, marrón Llegaron los discos, llegaron los regalos ¿Dónde está la mancha más alegre? Esa lucha chica, es una lucha chica Esa lucha chica, es una lucha chica Es una lucha chica, es una lucha chica Y hace perder la cabeza Es una lucha chica, es una lucha chica Y hace perder la cabeza 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 Es una lucha chica, es una lucha chica Y hace perder la cabeza Y hace perder la cabeza Este no se te da, este no me engano Por eso es un gran dulce que me acabe Morea, todo el morado Morea, este no me engano Morea, todo el viento Morea, todo el morado ¿Dónde están las mujeres solteras? Las que no mienten, las que no sacan los cachos Las que no se llevan la billetera del marido ¿Dónde están? Levante la mano a los hombres fieles Arriba los fieles, arriba los fieles Arriba los fieles, arriba los fieles ¿Dónde están los hombres que se dejan pegar por su mujer? Los hombres que dan la contraseña del Facebook ¿Dónde está el más cachudo? ¿Dónde está el que la tiene chiquitita? El que la tiene como Guti ¿Dónde está el que la tiene chiquitita? Dulce y su mamita Cabrilla Chiquito 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 Como no Hoy yo quiero gritarme en el vuelo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus cariños y dudas son hombres de fe Y te quiero cada día más y más Tus días y las noches sin sufrir Olvidarán en el vuelo para tu amor Tus cariños y dudas son hombres de fe Y te quiero cada día más y más Por el mar de sus ciegas Para no subir Pero te quiero vivir en fe T fluxo partí Tomando y tomando Tomando partí Só hacen recuerdos Que no viviré Só hacen recuerdos Sent Rico Mami Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Arriba la chela, arriba la chela, arriba la chela Rosita Diego, rico planeta Y la gente del Rima, con mucho cariño Muévelo, 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 muévelo Coma noche, coma noche, coma noche, coma noche Un poquito bien suave, suave, un poquito bien duro, duro Un poquito bien suave, suave, un poquito bien duro, duro Son los grandes recuerdos para ti, César Córdoba Y sus claveles de la cumbia ¡Vete! Buenas Ricos, Corocotocos Su amor Pamela ¡Colorado! La Nene Cruz de Mayo, la Nene San Camilo ¡Buenas Colorado! ¡Vete! ¡Vete! De este lado, te quiero ver, muchas mujeres, mujeres, como tú, no mereces mi amor y mi amor Navidad Lo Por posture, Ángel Sol, Subar, Arrau Sol Buenas quartas, Super Mónica Su manager, me sube la puerta se removed a mi ¿Por qué te lo sois aquí? Su manager, me sube la puerta, me sube la puerta y sube la puerta Yo quiero ver conmigo Como tú, no mereces el amor Y yo mi fil Por todo el Perú La gente hierbatero Padrino Yoni Fil El Único, no hay más Mío Fabricio Me voy Hoy no toño, somos Verónica Anderson, somos Rubí No hay más Y para Francisco Perú Para Crilly Ivancito El Internacional Yaglas Malvinas Diego La filina penense, mi cosita Diego Pacholó La familia Quispe Me voy De Guadilla por ver Guillo Rico Rescate Milania Y Diego Rico Planeta Ivancito Sara Bienvenidos a Reinafe Mi mamita Aida Me voy a dejar de un lado Lo nuestro, tu el reloj y nada Tus padres, sabros y hijos Que tú, te has desistido Y la gente rescate, Triki Me voy, y para dar mi atención Mi pasión se acerque, la sensación se vuelve Me voy, y para dar mi corazón Acerrarse a tu presión, con tu presión de Dios Y Yoni Filz La gente rico rescate Para Roger, para Triki Mucho cariño Paquete, mi hijito Ferreñofe, Zorro Mamita Aida, mi causita batalla La gente planeta, buena batalla Para Carlitos y su amor en la China Susa Con mucho cariño Buenas, 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 buenas Gringo, chamarrú Marina Oli y sus burbujitas Buenas, 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 buenas No sé qué hacer con este amor, solo me voy a extrañar la piel En mis horas recordándote las noches y tus ojos En mis horas recordándote las noches y tus ojos ¿Cómo no se salda? ¿Cómo no se salda? El silencio, el silencio, el silencio, el cuerpo no estás En mi espalda, en mi soledad, creer en lo que querés Llegó el doctor Chiqui César Córdoba y sus criadores de La Cumbia Once años en tu corazón Por todo el Perú y el mundo entero Con la humildad de siempre Báilalo, guásalo, disfrútalo Muévelo, muévelo Así mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!